Cuando le preguntan a tu madre por ti Con 30 años el guión ni folla ni trabaja Cuando empezáis a pelear Tú Tu madre Cuando traes a tus amigos a casa Cuando tu madre te ve Cuando te pega con la zapatilla Tú Tu madre Apenas te toco y ya te retuerces de dolor Cuando quitas el porno antes de que te vea Pero no borras el historial Pero le dices que era un virus Cuando llegas a tu casa borracho y te pregunta de dónde vienes Tu madre Por pendejo esta noche vas a dormir en la azotea Cuando empieza a leer tus notas del colegio Uno, dos, dos, uno, dos, vos, nos punamos y te tengo de hijo a vos Cuando empieza a comparar las notas con las de tu hermano Esto no es competición Esto no es competición Cuando te quieres independizar Miradle si no es capaz ni de atarse los cordones Díselo Cuando tú y tu hermano tenéis 30 años y no os independizáis Nos vayas a seguir puteando, sí o no, es así de fácil Cuando te peleas con tu hermano Yo sé que cada uno piensa diferente o lo que sea Y hay una cosa principal Llamo al respeto Cuando la madre de tu amigo le grita delante de ti Vos, tu vieja está fuera de control Cuando no vas a comer y te apaga el wifi Esto se llama arrancar el problema de raíz Pero usas los datos del móvil Ahora sí les voy a dar una lección Debo a quitar lo verdero pinte chamaco cagón Cuando ganas tu primer sueldo A ver hijo de puta cuánto dinero nos debes Cuando le preguntan a tus padres por qué te tuvieron Por pendejos A ver hijo de puta